Avance informativo de Meganoticias Torreón Recortes federales también golpean al teatro Isauro Martínez Los detalles ya lo sabe dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias Ante algunas impugnaciones el INE y el YPEC aseguran que fue un proceso transparente e ilegal Los detalles dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias